Man, if I put you on the brew right now, you'll sink like a goddamn stone. You took too much, man. You took too much, too much. Sin límite en el tiempo. Sin límite de estilo. Sin pelos en la lengua. Hijo de puta y la de puta, madre que los me parió. Estoy cansado del pasado y del presente bufarrón. Esto es Freak Station. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos de nuevo a Freak Station, un programa, un podcast que además de conseguirlo en Facebook, Instagram, YouTube, lo puedes escuchar en rdbradiorock.com, rock de verdad y a través de cerebros exprimidos y su circuito radial. Yo soy Manuel Lozada González y casi me había olvidado de este speech porque hace bastante tiempo que no sale a rodar Freak Station como habitualmente venía siendo. Circunstancias de la vida, golpes bajos que recibimos o altos dependiendo de donde duela más. Pero como no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, aquí estamos de nuevo volviendo a la acción con la intención de que sea perdurable en el tiempo. O sea, que no sea esta vaina simplemente un espejismo o un reflejo de lo que quiero que sea y que al final el impulso sea un impulso este de rana platanera que salta y te cae en el mismo sitio. Amigas y amigos, vengo con música. Como ya saben, aquí triunfa el Underground. Pudiera ser un programa con vainas, bueno, imagínense que creo, creo que llevo un año sin sacar o casi un año sin sacar programa con Freak Station. Y en ese tiempo han salido un millón de novedades. Pero no, usted sabe que aquí nosotros apuntamos al Underground y por ahí tengo algunas balas guardadas en la recámara de grupos que han aparecido. Incluso, bueno, pido disculpas a aquellos que me han contactado y de alguna manera esperaban alguna reacción en forma de programa y no se ha dado. Bueno, la verdad es que no me voy a poner aquí a enumerar mis penas. Tampoco quiero decir que, bueno, que mi vida ha sido más jodida que la de los demás, ¿no? Pero cada quien carga su vela o su cruz o su pedrusco en la espalda. Dígalo como ustedes quieran. Sin embargo, vamos a arrancar el programa de hoy con el grupo OTA 3D3, que realmente no es un grupo, es un proyecto. Aquí ya ha sonado, sobre todo en RDB. Lo hemos puesto por allí en Melodía Expansiva, que es un programa que desde todo había seguido haciendo allí, que es otro tipo de rollo. Un programa dedicado exclusivamente para esa emisora online y que está basado en temas largos, sobre todo temas largos. A veces me lanzo una de poner algunos cortos, pero bueno, ahí temas de 30 minutos son bienvenidos. Aquí por formato ya más complicado, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar de OTA 3D3, que es un proyecto del guitarrista venezolano Orlando González, ¿no? Un carajo que nació en Villa de Cura, que aparte de haber nació en Villa de Cura, ha vivido en Estados Unidos y que tiene experiencia en diferentes vertientes musicales en Venezuela, ¿no? Él presenta este proyecto después de haber pasado por innumerables bandas y proyectos. Tuvo una propuesta en el 2000 llamada Tecno Sapiens. Tuvo un proyecto de corte de pop llamado El Conflicto. Sin embargo, lo que trae aquí es música instrumental y que suena, ya les digo yo, a este tipo de trabajos de progresivo guitarrístico, de corte que te puede recordar también a vainas que ha hecho Satriani. Muy de ese estilo, ¿no? Él comenta que es post-rock y si es cierto que hay canciones que tienen diferentes vertientes y por ahí se sale, ¿no? Hace cosas que bueno que puedes ponerlas dentro de ese paquete. Sin embargo, a mí me trae muchos recuerdos de ese tipo de progresivo instrumental, basado sobre todo en el sonido de la guitarra. No estamos hablando de un trabajo dedicado 100% a hacer virguerías con la guitarra, ¿no? Es un desarrollo instrumental. Él aquí ha hecho casi todo a nivel de, ¿cómo que se llama? Del trabajo musical, pues compuso, arregló, grabó y mezcló todo lo que vamos a escuchar. Y ha contado con la ayuda en la batería de Carlos Marín y en el bajo de Héctor Ruano, ¿no? Así que vamos a escuchar un tema llamado Transition, que es un tema diferente a lo que, por ejemplo, en RDV se había escuchado, que se llama Agreed Achievement. Y que yo recomiendo encarecidamente que lo busquen y lo escuchen. Se escribe OTA, O-T-A, 3-D-3. Y bueno, vamos a darle play a ver qué opinan ustedes. Con todos ustedes, este es el inicio de Freak Station después de mucho tiempo. Y bueno, tremendo inicio con Transition de OTA, 3-D-3. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, el panaderista, si no me equivoco, mi hermano me dijo que es venezolano porque además es pana de él, ¿no? Jesús Barreto. Pero yo creo que hay más, hay más venezolanos. Y bueno, me van a perdonar esa porque evidentemente no tengo fichas de nacimiento ni nada de eso. Aquí lo importante es la música, no lo que diga la partida de nacimiento, ¿verdad? Sin embargo, uno, coño, cuando escuchas ciertas bandas de las cuales no tienes antecedentes que puedan provenir de tu lugar de origen y de repente descubres, coño, estos tipos son arrechos y hacen las cosas muy bien y después dices, ah, mira, y tiene talento venezolano, tiene como ese extra. Catatumbo, esta banda tiene un EP editado en el 2023, si no me equivoco, posiblemente me equivoco porque como estoy hablando de memoria, sin embargo, creo que es del 2023 y son cinco temas de Stunner, pero también tiene un rollo Groove porque se le escucha en las voces y si te lanzas una lumpia, te la fumas así un poquito no cargada, puedes escuchar incluso rollo Doom en el último tema del EP, que ya le digo el nombre, llamado Cyclops. Es bastante interesante, son cinco temas, ya les digo, que no pasan volando, sino semi volando porque tiene sus detalles a escuchar y entonces uno se para y tal, pero es muy muy interesante, suena muy muy potente y tengo entendido según el criterio musical de mi hermano, en el cual yo confío a ciegas, que los tipos son un cañonazo bailable en vivo, son el relámpago dándote de lleno en concierto y en estudio también, vamos a escuchar el tema, ¿qué tema había elegido? porque yo les dije Cyclops, pero creo que después había cambiado de opinión, no me quiero equivocar porque esto es de memoria, Bloodlust es lo que vamos a escuchar a continuación de Catatumbo. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí en Freak Station y lo que sonaba era el grupo Catatumbo, te cayó el relámpago, no te diste cuenta, eso era Bloodlust. Y sí, había elegido primero Cyclops, que es un tema más lisérgico, lisérgico, analgésico, sí, podía decir onírico, pero es más lisérgico realmente. Tiene un rollo doom, cierta psicodelia, sin embargo, no sé, Bloodlust quizás es más representativo del sonido stoner de la banda, que es como lo que más se nota así de entrada. Es un poco rollo esto de estar eligiendo un tema a veces cuando te gustan varios, porque aparte si la banda tiene aristas, tú dices coño, si pongo este tema dejo de mostrar otro que también tiene otras cosas. Pero bueno, es una muestra muy interesante. Yo lo que les recomiendo es que vayan al Bandcamp de Catatumbo y allí consiguen el EP, lo pueden escuchar directamente y colaborar con ellos. Y bueno, y si viven en España, en Barcelona, los tipos tocan en vivo, vayan a verlos y bueno, denle un abrazo de parte de nosotros que estamos lejos, un poco más lejos. Coño, tenemos la ventaja, gracias a Dios, de las redes, de internet, de que podemos tener la música a un solo clip. Antes, coño, bueno, no me quiero poner como al abuelo cebolleta, como dicen en España, sino quiero ponerme en plan, antes todo tiempo era mejor. No, 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 eso, eso evidentemente antes hubo cosas buenas, pero dime tú, lo que hemos ganado al eliminar el cassette de la ecuación. Hay gente que es amante de los cassettes, ¿no? Y digo, coño, los cassettes era la vaina más inútil que había. Se le enredaba la cinta en el cabezal de la cassetera, esa vaina se te rompía, aquella rechera porque se te había roto la cinta, entonces tenías que picarla, pegarla con, agarrabas la pintura de uñas de tu mamá y la pegabas, le pegabas la cinta rota, o sea, la picabas y la pegabas para repararlo, aquella vaina era, no, una operación, pues ni un cirujano. Se acabó. El que quiera cinta ahora es masoquista o coleccionista, ¿no? Pero esto, al fin y al cabo, ¿quién me dice a mí que no es mejor ahora simplemente darle un clic ahí y escuchar la vaina online? Y si lo escuchas en YouTube, lo máximo que bueno, si no tienes el premium, te calas unos anuncios, un tal, bueno, ¿no? Estoy hablando mucho, ¿no? Se nota que tengo tiempo sin hacer programa, no importa, ustedes ahí aguanten un poquito de chaparrón porque lo que les voy a poner ahora vale la pena. Vamos a ir hasta España de nuevo, bueno, vamos a seguir en España, esta vez en Madrid y vamos a escuchar una banda, bueno, a mí me encanta esta agrupación y han sacado disco nuevo y como no, aquí lo tenemos, se llaman Ascent. Ya hace un tiempo hice incluso una chatarrita de ellos hablando de su disco Forward y bueno, y ahora están de vuelta con un trabajo llamado Gama que, oye, yo creo que es un paso adelante, yo voy a hacer una chatarrita también de esto porque también tengo que activarme por esos lados, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con un trabajo como este. Es un disco muy variado, a mí así de entrada me recuerda un poco a lo que hace Pain of Salvation y evidentemente tienen sus diferencias, ¿no? Porque los orígenes también son distintos, parece mentira, pero por ejemplo en este tema que vamos a escuchar que se llama Nightmare in Spanish Garden, hay arreglos flamencos que eso, bueno, si lo hace un sueco no creo que le quede tan bien como quedan aquí, ¿no? De hecho hay temas más inmediatos de estos que tú dices por ejemplo está el tema Gama Community, creo que es el tema Gama Community, ahora mismo estoy hablando de un poco de memoria pero es el primero o el segundo tema del disco, que es de estas canciones que tú sabes que pegan directo al cerebro pues es una canción compuesta, si estuviéramos hablando de música radiable, esta es una canción que sonaría en la radio pero ya, ¿no? pero bueno, estamos hablando de progresivo, que no puse el contexto, sin embargo ese es el rollo del progresivo, mira el tema si no me equivoco es Master of Nothing y Intereses y Gama Community, creo que son esos dos temas bueno, son canciones hechas para pegar directamente, que tú sabes que enganchan, que tienen melodías, que te conectan directo Nightmare in Spanish Garden es un tema que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo por los arreglos tiene fíjese, estoy pensando y es más o menos lo que ellos ponen en su Facebook que tienen arreglos jazzísticos en los solos, sí tiene un rollo muy progresivo pero con influencias que vienen de otros lados yo les voy a dejar esto aquí y después les leo lo que ellos mismos dicen en su Facebook sobre esta canción y hablamos un poquito más sobre esta gran agrupación proveniente de Madrid, Ascent ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque, por ejemplo, el dueño, son una pareja, los dueños, y el carajo llamado Gaspar lo conocí en Valencia de la época en la que tocaba en Nibiru. Es que tiene un montón de bandas, aparte toca en unas cuantas bandas. Muy interesante el trabajo de esta gente, DML, que por favor pido a los más salseros, a los más pies calientes, por decirlo así. No vayan a confundir con el grupo este llamado DLG, de los 90, que hacían como salsas hijopeadas, por favor, no, no son los mismos. Estas son las referencias que me vienen a mí a la cabeza y que son solo mías, ¿no? A lo mejor el 90% de la población mundial no sabe a qué me refiero. Pero bueno, estos panas tienen Bandcamp, DML, así las iniciales, Bandcamp, y lo consiguen. Vale la pena escucharlos. Por aquí vendremos con más, seguramente, porque estas pausas musicales ayudan. Pausas ruidosas, ¿no? Como la publicidad, que a veces dice, vamos a una pausa, un corte comercial y volvemos. Bueno, esto fue más o menos igual. Ahora vamos a escuchar algo bien interesante, de verdad, que a mí me ha tocado. Vamos a escuchar Dead Doom Metal de la mano de la agrupación venezolana Quebrantos. Quienes, vamos a, bueno, o sea, yo los desconocía, no estaba al tanto de esta agrupación hasta que apareció este tema llamado Tú. ¿Y qué es lo más relevante de Quebrantos? Aparte de que hacen un excelente trabajo musical. Bueno, que su lírica está basada en poemas de grandes autores venezolanos, de poetas venezolanos. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, el tema que he escuchado dos, que es lo que he conseguido por las redes sociales, sé que ellos han tocado en vivo y entonces en vivo hay más temas. Sin embargo, el que vamos a escuchar a continuación se llama Tú y está basado en un poema de Armando Rojas Guardia. Entonces aquí venimos con las cosas importantes de una banda que se atreve a usar como letra la poesía y además poesía de nivel. Y es el hecho de que no pueden hacer cualquier vaina. O sea, yo estoy seguro que estos chamos, porque aparte, por lo menos hay dos de ellos a los cuales conocí en Venezuela en los 90 y uno más o menos sabe por dónde van los tiros. Es gente que le gusta trabajar de forma profesional y aparte de eso hacer música de calidad. Entonces lo que vamos a conseguir es música de calidad interpretada por buenos músicos y con buena lírica. Y aún con todo eso creo que me quedo corto en lo realmente que lo que se me hace realmente relevante de la música de esta gente y es el hecho de que están haciendo llegar la cultura de una forma diferente a gente a la que posiblemente no se le ha podido llegar de otra manera. Y yo lo pongo, me pongo yo como ejemplo, yo no sabía quién era Armando Rojas Guardia hasta que escuché el poema, o sea, escuché la música donde Jesús Santana recita y después canta el poema. Y bueno, me puse a leer quién era el señor Armando Rojas Guardia porque me pareció tan verga, sabes que la palabra es tan arrecho lo que había escuchado que lo que me produjo fue la idea de buscar información sobre él. Y así me enteré que Armando Rojas Guardia lamentablemente falleció en el 2020, que fue miembro honorario del movimiento poético de Maracaibo, miembro de número de la Academia de la Lengua en Venezuela, era hijo de poeta, ensayista, que su papá era Pablo Rojas Guardia, etcétera, etcétera. Hay información que yo no manejaba y sobre todo, así como yo no conozco de poesía porque no la leo habitualmente, hay gente que no le gusta la poesía y que simplemente cuando se la presentan en este empaque, pues sí, son capaces también de procesarla de una manera diferente. Y entonces incluso verle matices diferentes a los que tienes simplemente cuando lo lees. Es un trabajo muy, muy interesante. Aparte, he leído una entrevista que le hacen en que está en la página de Melo Maniac y es muy interesante porque estoy bastante de acuerdo en el hecho de que hay una responsabilidad a la hora de hacer esta música. A la hora de presentar estos poemas, porque es un respeto también incluso a los autores, a los poetas que algunos en estos casos han cedido sus poesías para ser interpretados por estos carajos. Yo conozco a Jesús Santana, a lo mejor no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de él y eso ya es importante. De cuando él estaba en la tienda Underground CD, pues pasamos muchos momentos hablando muchísimo. Y Alexis Peraza, que es el bajista, lo conozco en la época de Extrema Unción. Estamos hablando de los 90, porque bueno, hay que tomar en cuenta que yo en el 2000 me fui de Venezuela. Aunque me fui físicamente, sigo estando allí con todos, bueno, con todos los que conozco y los que quieran estar conmigo a la distancia. Vamos a escuchar y seguiremos hablando un poquito más de esto porque quiero también comentar cómo aparece este tema. Vamos a escuchar y seguimos después hablando. Quebrantos y el tema se llama Tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tú y yo volvamos Desandemos lo ansiosa y tristemente caminado Volvamos, sí, hacia la hora en que subía un olor de cosa nueva hasta nosotros. Vengamos otra vez Vengamos otra vez Digamos las palabras Que hacían sonar Las cosas a tu lado Ayúdame a quitar Tanta voz inútil Tanto gesto ocioso Que te oculta Que te oculta Que te oculta Yo sé que tú Vibras a ti Entre las ondas Entre las ondas Como un presentimiento Te brillas Vivamente Viva a ti Viva a ti Que te acercas Que te acercas Que te acercas Pero no te acercas Que te acercas Que te acercas Oye el silencio Quiero Que la casa Profunda 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 Día Geo L Día Sin luces de mar Roto en las rocas Sin un solo movimiento de las cosas Solo tú Exacto En la penumbra Escuchamos a la agrupación venezolana Quebrantos Haciendo ese homenaje a Armando Rojas Guardia Usando el poema Tú De este poeta Para sacar adelante esta canción Esta pieza musical que estábamos escuchando Que es la primera con la que se presentan En sociedad, por decirlo así, de alguna manera Y que, fíjense, es interesante Vamos a hablar de eso para cerrar Cerrar con Quebrantos Cómo llega esta canción A nuestros oídos Porque es un tema que realmente Está grabado Para un documental Llamado Interperie La experiencia de Armando Rojas Guardia Un documental dirigido por Luis Y Andrés Rodríguez Esto lo estoy leyendo De la entrevista que le hacen a Quebrantos Si no me equivoco La responde Jesús Santana En la web de Melomaniac Bueno, la cosa es Que este tema Que estaba grabado Para ese documental específicamente Lo escucha Franklin Zambrano Y ustedes, bueno, me habrán escuchado Hoy mismo lo he nombrado Pero ustedes me habrán escuchado La de Franklin un montón de veces Porque este es el padrino de este programa Padrino y espíritu chacarrero Siempre está presente de alguna manera Porque cuando yo no hablo de él El carajo está presente En la entrada y en el cierre del programa Porque la voz que ustedes escuchan allí La cabecera fue hecha por él Una maravilla Franklin Zambrano de Arrecho Baphomet Miseravenus Que a mí me parece una maravilla Miseravenus también Bueno, y K Porque no se me quede nadie fuera La cosa es que él escucha este tema Y así como dice en la entrevista Jesús sorprendido Por la propuesta de la banda Les ofrece para la mezcla y masterización del tema Para que no se quede solamente en el documental Y llegue a oídos de los demás De alguna forma Les pega como ese empujón Para que saquen al aire la música Para que nos la acerquen a todos nosotros Eso también les ha posibilitado entonces Tocar en vivo Y más temas van a venir Tengo entendido De hecho hay alguno más en YouTube Yo iré trayendo la música A medida que vaya apareciendo Porque aquí mismo en la entrevista Jesús habla de un tema de 13 minutos Y a mí de temas largos No joda Me encantan Y de Doom Metal Ya me crecieron los dientes Esperando esa vaina Sin embargo sé que la situación en Venezuela Es la que lamentablemente Pues las cosas toman más tiempo Posiblemente del ideal Es interesante también saber Que este tema Es grabado en vivo O sea Por eso es que Franklin se ofrece Para la mezcla La masterización del mismo Al ser grabado en vivo Viene sin trampa O sea No hay trampa Ni cartón en esto Así es que suena la banda en vivo Y claro Ustedes acaban de escuchar el tema Como suena el tema en YouTube Es de donde los trajimos Entonces bueno Amigas y amigos Quebrantos es una banda especial Y seguiremos hablando de ella Y bueno lamentablemente ahora Estamos llegando ya casi al final del programa Que yo no sé Digo lamentablemente Sin embargo Para tener tanto tiempo Fuera Fuera de la carretera Pues no ha salido mal Creo Y la música que hemos puesto Variadita Y de bueno A uno Vamos a decirlo así Vamos a cerrar Con una banda Llamada Invicti Invicti me la presentó El pana Carlos Ortega Antes de que yo echara el parón Hace un año Siempre estuvo pasándome música Y bandas underground Se lo agradezco muchísimo Porque Me ayudó mucho En esa temporada A mantener a flote Con novedades Con bandas underground El programa Y bueno Esta agrupación Se había quedado en el tintero Y si no se quedó en el tintero Yo no me acuerdo haberla puesto Esa es la verdad Y yo creo que no la puse Pero bueno Más allá de eso Invicti es una banda De Sevilla También de España Que Nacen De un tributo A Manowar Entonces ya más o menos La base Ya podemos imaginarnos Por donde va Sin embargo Hay más Ellos han sacado un disco En el 2023 Llamado Song of Conquest Y no suena A Manowar 100% Suena A Heavy Metal Y Hard Rock O sea En mayúscula En el sentido amplio De la palabra Puedes escuchar un poco De todo Pero si es verdad Que Que tienen 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 un toque Manowar Incluso En la En la escena Ustedes si lo ven En su página De Facebook Invicti Pues ustedes allí Se dan cuenta En las fotos En los movimientos En Es muy Del rollo Manowar Es un problema No ninguno Incluso si fueran Un fusil Que no lo son Pero si fuera Un fusil Vamos a suponer Que la banda No joda Lo está calcando Si está bien hecho ¿Cuál es el problema? Yo personalmente No tengo ninguno En ese sentido Bueno Diría que si Es una agrupación X o Y Que toda la vida Ha hecho cosas Diferentes Y de repente Hacen algo Fusilando a otros Pues a lo mejor Si Pero En esta vida Está todo inventado El punto está En si lo disfruta O no lo disfruta A mi manera De entender Pero Caso de Invicti Podemos decir Que lo hacen muy bien Son super pegajosos Y este tema En especial Que vamos a escuchar Yo digo Bueno No creo que haya Un disco de Manowar En la actualidad Que saque Un tema tan bueno Como este Pero mejor Me muerdo la lengua Porque Yo no soy De los que reniega De Manowar Simplemente digo Que Llegado a cierto punto Los tipos Se le fue de las manos El personaje Y si es cierto Que Bueno Hay discos Que ya no cuelan Pero Los primeros 5 6 discos De Manowar Coño No digo un altar Pero ahí Tu sabes O sea La mano Para poder escucharlos A menudo Invicti El tema Que vamos a escuchar Es el tema Título Y ustedes Después ya Disfruten con ellos Y lo buscan Y escuchan El disco completo Porque vale la pena Amigas y amigos Esto es el final De Freak Station Ya saben Que este es un programa Que ustedes pueden Encontrar en iVox Instagram Facebook Youtube Y que aparte Pueden escuchar En Cerebros Exprimidos Y su circuito radial Y en rdbradiorock.com Rock de verdad Yo soy Manuel Lozada González Y espero Bueno Uno podría decir Verlos O escucharlos Pero la realidad Es que no los veo Ni los escucho Si quieren decir algo Mándenle un correo A rdb O me mandan un correo A mi Afrique Station Y bueno Para los Los imagino Aquí conmigo En un Próximo programa Bye bye Cuídense mucho Y protéjanse Si no la Para los Nuestros Su ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin límite de estilo Sin pelos en la lengua Esto fue Freak Station